... Me parece una buena oportunidad de conocer algo distinto, algo llamativo, algo histórico. Es un buque insignia de nuestra patria, entonces, ya que estoy yo de acá, me parece correcto verlo. Es la primera vez que venimos, venimos con mi hijo y mi esposa. Vine porque varias veces ya quise venir y siempre llegaba tarde. No pude ir la vez que llegó a Mar del Plata y, bueno, siempre tenemos ganas de venir. Y esta oportunidad, como lo vimos hacer por tele, nos adelantamos y llegamos temprano. Venimos de Lomas de Zamora, vinimos exclusivamente para ver la fragata. Es la primera vez, porque es la primera oportunidad que yo encuentro que está abierta a los visitantes. Y es algo importante porque creo que la gente tiene que tener la posibilidad de conocer parte de cosas que son como tesoros de la patria y que tenemos que tener la posibilidad de visitarlos. Que uno los ve circular y que la gente los pueda ver y realmente me pone muy contento. Ya vine en otra oportunidad hace varios años atrás a conocerla, pero solamente tuve la oportunidad de visitar toda la cubierta. El personal estaba de vacaciones y no dejaban ingresar a ver los interiores. Que es un lugar muy lindo ver la fragata, que es nuestro patrimonio, que nos representa en todo el mundo. Es la primera vez que venimos. Y, bueno, interesados por ver cómo es adentro, que nos expliquen cómo funciona el equipamiento, la tecnología que tiene la fragata, qué es lo que van a hacer ahora, porque tenemos entendido que van a salir de viaje. Bueno, queríamos saber qué trayecto iban a recorrer. Y, bueno, interesados en conocer un poco más y también sobre la historia, ¿no? Vengo de la fragata Libertad desde que soy pequeño, soy de la Reserva Naval. Y, bueno, vengo a traer a la familia que participe de la jornada en esta tan importante, donde, bueno, se va a desarrollar este año durante el 2014, lo que es Vela 2014. Y para nosotros es importante no solo la visita a lo que es la unidad naval, sino a los tripulantes que juntamente conforman el espíritu de buque que tiene cualquier unidad y que año a año se va renovando. Entonces es importante que esta puerta abierta, donde los ciudadanos pueden subir a bordo y recorrer las instalaciones, los hace partícipes de la Arma Argentina, que a veces no todos tienen la oportunidad de subir.